¿Qué pasa? Estamos aquí Kimeshan Crane y vamos a traeros cambios para el patch 4.18, actualización... no sé si en la primera o cual. Tenemos cambios a Akali, Azir, Kha'Zix, Yasuo, Sion, Erreal, Lucian, Tristana, Gunplan y Presagio de Randuin, el objeto. Bueno, empecemos por Akali. Akali su W ahora en vez de otorgar resistencia física y mágica adicionales cuando está dentro de AW, pues otorga una velocidad de movimiento aumentada que se va desvaneciendo, pues nada más haber entrado en el AW, pues tiene la máxima y se va desvaneciendo. Azir, tiene un daño base ahora de 47 en vez de 43. Luego tenemos a Kha'Zix, que su W tiene un daño ahora de 80 a 200 y anteedra de 75 a 235. Yasuo tiene una vida de 380, ahora una vida base, y antes era de 430. Su velocidad de movimiento es ahora de 340 en vez de 350. Sion, recordemos que es el reward de Sion, tiene una vida por nivel ahora de 70 y antes era de 60. Erreal, la velocidad de ataque aumentada gracias a la pasiva dura ahora 6 segundos en vez de 5. Y su Q está escalada ahora a 1.1 de AD en vez de 1.1 y punto. Lucian, la E ahora vuelve a tener un coste de maná de 40 a 0 de maná dependiendo del rango y antes era 0 de coste de maná a todos los rangos. Tristana, velocidad de ataque por nivel ahora de 2.5% y antes era de 4%. La Q ahora tiene una duración de 5 segundos cuando antes era 7. Pero el bonus de velocidad de ataque de la Q tiene un bonus ahora de 30 a 110% y antes era de 30 a 90%. Gunplank, cambio en sus ultimate. La ultimate tiene ahora un daño definido o mejor definido porque las balas van cayendo en oleadas. Oleadas y cuando hace la oleada pues te hace daño, no era como antes que decía donde caiga la bala, no sé quién, no sé cuánto. Era una paranoia. Está mejor definida ahora. La ultimate también dura ahora 7 segundos en vez de 6 y también tiene un enfriamiento de 125, 110, 95 segundos en vez de 120, 115, 110 segundos. Vamos ahora con los objetos Presagio de Arranduin que la pasiva ahora vuelve a ralentizar la velocidad de ataque un 15% en vez de un 10%. ¿Qué me parecen estos cambios? Bueno, Akali. Akali va a hacer que con eso que tiene ahí, si coge el nuevo Bolin pueda cazar más fácilmente a sus presas y que defensivamente no puede actuar tanto. Me parece un cambio muy incorrecto porque lo único que tenía antes Akali era permanecer en su charco intentando sobrevivir cuando le iba mal, me refiero. Y ahora, pues, cuando le iba mal pues ahora le va a ir peor y cuando le iba bien pues ahora le va a ir mejor. No me parece buen cambio. Azir, daño base aumentado. Pues sí, Azir necesitaba un poquito más de chicha. Nerfeo la W de Kha'Zix. Madre mía, nerfeo de 35 de daño estamos hablando, ¿eh? Eso es un nerfeo que es en plan de, tío, me tengo que emasear otra habilidad. Porque esto, esto ahora, esto ahora harán bajar daño y una brutalidad. Bueno, veremos ahora qué pasa con Kha'Zix. Si aparece de nuevo con la Q o si se emasea la E. La E escala bien, ¿eh? Yo lo dejo caer. Me refiero a daño, no a escalación de AD, pero a daño sí escala bien. Bueno, Yasuo. Por fin un nerfeo a Yasuo. Y han nerfeado la vida base y la velocidad de movimiento. Yo sigo diciendo que hasta que no le bajen la doble probabilidad de crítico o algo así, no parará de estar bien. Sion, la vida por nivel ahora aumentada. Pues sí, la verdad es que Sion tiene... Es que yo, Sion con Hydra, el nuevo Sion también está muy guapo, la verdad. Vamos ahora con Erreal, que lo han buffeado, como veis ahí. Porque, bueno, pues porque quieren resucitar a Erreal y como han nerfeado a Lucian y a Tristana, pues algún carry tiene que ver bien, ¿no? Entonces ahí han buffeado un poquito a Erreal. La Q un poquito más escalada. Bueno, la verdad es que Erreal es un carry que me gusta. Porque tiene una movilidad asquerosa. Lucian, le han puesto de nuevo coste de maná en la E. Aleluya, ¿sabes? No hay mucho más que decir. Era estúpido que usando la E, Lucian, que es una habilidad de movilidad, con la habilidad de movilidad Lucian te metía la pasiva y la convertía en daño, ¿no? Tristana, nerfeos everywhere. Bueno, en verdad, a ver, al late game pega más rápido, pero, joder, un poco más y te capea la velocidad de ataque a 2.5, a ver. La verdad es que eso, el nerfeo que le han metido a Tristana está ahí curioso. Sigue teniendo cero coste de maná en la Q, ¿eh? Hay que decirlo. O sea que yo creo que con eso puede seguir estando, a pesar de, el nerfeo se que le metieron a la ulti, de que tenía más cooldown, pues simplemente era tirarla con más cuidado, ¿no? Tenemos luego a Ganplan, el rediseño de su ultimate. Estupendo, porque la ultimate de Ganplan era más imprecisa que su puta madre. El daño era un poco inestable, le han aumentado también la duración, con lo cual, pues, hace más daño, ¿no? Y le han retocado el enfriamiento, para que tenga un poquito más tarde el enfriamiento al principio y más antes, bastante más antes, el enfriamiento al final. Eso está muy bien. En cuanto a Randwin, pues bueno, le han decidido bufear la ralentización, supongo que por eso de, no sé, o sea, yo, la de 3 en verdad, me siento en pelota contra los... Cuando me sale un equipo enemigo, que son 3 ADs, me siento en pelota, porque busco la malla de espina y no está. Entonces, lo único que puedo hacer es montarme, pues, Randwin y cosas de estas, ¿no? Entonces, está bien que le pongan el 15%, porque Corazón Helado seguía teniendo un 15% de ralentización, ¿no? Creo que sí. Así que era totalmente injusto. En fin, pues espero que os haya gustado, señores. El like favorito y tal ayuda un montón. Decidme si os parece bien el cambio que ha pillado a Alden Yasuo. La verdad es que a mí me parece bastante bueno. El de casi, madre mía, lo de casi tela, ¿eh? Yo sigo, yo lo dejo caer otra vez. La E. Es la única opción que hay ahora. O tirado por la Q y darle aislado. Venga, aquí el like favorito ayuda un montón. Que cosa, arroba aquí, mission, grain. Y, madre mía, a ver por dónde sale la cucaracha. Nos vemos pronto. ¿Cuándo? Ahora.